En el uso de la voz, la senadora Graciela Ortiz González. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer una reflexión general de por qué el grupo parlamentario del Partido Revolucional Institucional aceptaría un punto de acuerdo en el que se haga un exhorto a todas las autoridades del país que en este momento en sus respectivas jurisdicciones u órdenes de gobierno se están llevando a cabo elecciones a fin de que conserven y observen lo que es la norma que en materia electoral debe regir la actuación de quienes tienen alguna responsabilidad de orden público. El PRI está de acuerdo en signar un punto de acuerdo que haga esa exhortación, esa convocatoria al respeto a la legalidad, al apego a lo que las normas electorales establecen, por una sencilla razón. En el año del 2006, nuestro partido pasó en una condición electoral inusitada a ser tercera fuerza política. Hubo quienes en esa condición apostaron a la muerte del Partido Revolucionario Institucional y dijeron que no habría más PRI en el país y supusieron que a partir de la desaparición o el aniquilamiento de un partido verdaderamente se concretaría el anhelo democrático de los otros partidos o de las otras fuerzas políticas. Lo cierto es que desde la tercera fuerza, desde la condición de tercera fuerza política en el 2006, en el 2007, el partido participa en 15 elecciones, en el mismo número de entidades en el país y gana de manera contundente en esas entidades. Así pasa en 2008, así sucede en 2009, en el que no solamente gana las elecciones locales, sino que obtiene como primera fuerza política el mayor número de escaños en la Cámara de Diputados Federal. Así sucede en el 2010, en el que no solamente recupera estados que estaban en manos de la oposición, sino que asimismo conserva posiciones en donde ya éramos gobierno. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el PRI aprendió en una condición de normalidad democrática a participar y en esa condición de normalidad democrática en la que todos los partidos teníamos ya alguna posibilidad o alguna posición electoral, contendió y ganó. Y así lo seguirá haciendo el Partido Revolucionario Institucional. Estoy absolutamente segura en esta condición que nos demanda la realidad político-electoral del país. Contendemos y contendemos con la claridad y la certeza de que no estamos solos en el escenario político-electoral, de que hay otras fuerzas políticas actuantes y actuando en ese escenario y que a final de cuentas no es sólo la voluntad o la estrategia lo que determinan una u otra valoración de la ciudadanía. Lo que determina que un partido político continúe, permanezca o sea eliminado de la contienda es la voluntad popular. La voluntad popular, el ciudadano que nos está observando a todos, que ya tuvo la posibilidad de revisar la actuación de quienes conformamos las distintas fuerzas políticas del país, que ya hizo una valoración respecto a esa actuación y que decide en cada elección con su voto qué es lo que quiere para el país. En esa condición de normalidad democrática, el PRI ha seguido ganando elecciones. En esa condición de normalidad democrática, también ha perdido elecciones. Eso es justamente el ejercicio democrático. Jamás verán ustedes a los PRIistas hablar bien de la democracia cuando ganamos y denostarla cuando nos va mal. Aprendimos a levantarnos y aprendimos a levantarnos a partir del respeto y el apego a las normas que rigen la actuación de todas las organizaciones políticas que están contendiendo. Hemos ganado elecciones a pesar de que se ha hecho un mal uso de la Procuración de Justicia buscando denostar y desprestigiar a las figuras políticas que son de nuestro partido. Hemos ganado elecciones a pesar de que quienes hoy hacen una denostación genérica de los gobernadores han traído a los gobernadores de sus fuerzas políticas actuando como secretarios de elecciones de sus partidos en otros estados de la República. Hemos ganado elecciones a pesar de que quienes hacen uso de las tribunas o de los foros para denostar a nuestro partido y a sus figuras políticas principales hacen uso de esa denostación. Con una mano están cuestionando lo que nosotros hacemos y con la otra están repartiendo despensas o haciendo uso de recursos públicos. Es tiempo ya de que dejemos de utilizar en cada elección el pretexto y asumamos verdaderamente nuestra condición de deseo democrático. Firmemos un punto de acuerdo en el que le pidamos a todos aquellos que en este momento están participando como gobernantes en sus respectivas entidades, pero a todos, para que no siga sucediendo lo que denunciamos aquí, por ejemplo, de Baja California, para que no suceda en ningún lado de la República una conducta irregular que ponga en riesgo las elecciones. El PRI le apuesta a eso, a que en apego a la legalidad transitemos todos y que sea el voto ciudadano el que determine hacia dónde quiere que transiten las elecciones en sus estados. Apostémosle sin miedo, sin reticencias, sin temores y sin pretextos. Muchas gracias.